Una vez, yo traía mal humor. Esos mal humor que no se se pasan ni durmiendo. Entonces vino mi tía y nos preguntó a mi prima y a mí si queríamos ir a una plaza de baile. Esta plaza de baile era en una plaza, en frente a la playa. Cuando llegamos a vivir, la cosa era diferente. Había un montón de hombres y mujeres de distintas edades. Al finalizar la clase, el ánimo comía cambiado. Lo mejor en todo esto es que la clase era gratuita. Yo, por esto, hice una cuenta entre mis amigos cercanos en la que salió que un 50% de la gente le gustaría que existiera en la playa gratuita y el otro 50% de la gente le gustaría que existiera en línea. También, otra encuesta, sabía que un 25% de la gente no conoce ningún lugar en la playa donde se pueda aprender a bailar. El otro 25% de la gente conoce algunos lugares y un 50% de la gente nunca escuchó la tradición. También encontré una investigación que se hizo en seis adolescentes que sufrían depresión. A tres los mandaron a la clase de baile por dos meses y a los otros tres los dejaron aquí. A estos tres que mandaron a la clase de baile por dos meses, el ánimo les cambió, ya que bailar no solo ayuda físicamente, sino también mentalmente, a mejorar la memoria y la autoestima y a se habilitar más. Mi idea es que los municipios puedan poner lugares donde se pueda aprender a bailar, ya sea plazas, playas, calles o estudios de gana que es su lugar y su tiempo. Y que los profesores sean los mismos alumnos o gente que esté estudiando para esto. Yo sé que a muchos de ustedes me parecieron a tontería lo que estoy diciendo, porque no les gusta hablar o porque no creen que lo que diga sea verdad. Pero para mí es algo muy importante, porque en los momentos más difíciles ir a bailar era lo único que me ponía contenta. Gracias. 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 Gracias.